Y no está fácil, nosotros ya tenemos nuestros clientes, por ahí no tengo necesidad de salir a buscar ventas afuera, más que moverme continuamente armando ofertas, combos, brindando servicios, atrapando clientes por ahí de paso, que se suman a los clientes nuestros. Pero está difícil, está costando vender el asado en mitad de enero, imaginate, mucho calor también, no ayuda. ¿Los turistas el fin de semana crece o no? ¿O el turista compra, digamos, directamente en roticería? Generalmente no, el que viene a Guadalupe Chú quiere prender fuego, es la verdad, así sea para hacer hamburguesas, chorizo, para lo que sea. Está bueno, tenemos una ciudad hermosa con un río re lindo, un parque, hay pileta, hay opciones, pero para hacer lo que vos quieras tenés opciones en Guadalupe Chú. O sea que, no sé, está bueno también porque trabaja la gente que vende comidas hechas. Trabajamos todos, en realidad. Hay negocios que ya de movida tienen mucho gasto. La carnicería, por ejemplo, supongo que tiene un gran gasto de energía, de luz, por, bueno, todo lo que tiene que conservar. ¿Cómo manejas ese tipo de cosas? ¿Por qué no es fácil? No, 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 para nada es fácil. El año pasado me di cuenta y lo corroboro este año que no nos sirve la temporada, a los que vale la luz. Y porque sí, 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 tenés 20.000 pesos más por mes en 4 meses, tenés 80.000 pesos más de luz. ¿20.000 pesos más por mes en temporada? Sí, sí, es una locura, ahora subió de vuelta. No se puede trabajar, estoy diciendo que venga el frío ya, aparte los motores cortan más despaciado, no se prende el aire. Yo no puedo trabajar así, prefiero el invierno. Claro, en invierno tenés por lo menos el gasto del aire acondicionado. Y vos imagínate lo que tenés que vender para generar los 80.000 pesos. ¿De energía? No, 80.000 pesos extra. Por ejemplo, que vos vengas pagando 30.000, 28.000 pesos de luz y te venga 43, como vino el mes pasado. Estoy esperando una boleta de 50 y pico porque tengo 1.000 kilobás más consumidos, más o menos, por ahí 800. No sé bien el número exacto, pero pásalo 50 a esta próxima boleta. ¿Cuánto tenés que vender para pagar 50.000 pesos de luz? Más el alquiler, más impuesto, más todo. Prefiero el invierno, que tal vez vendés un 20% menos, pero no tenés 20.000 pesos de luz. Porque para generar 20.000 pesos tenés que vender 100, 110 a los gastos que nosotros tenemos. Y que te llegue a vos el 20% es un lujo. No es que vos decís, vendo 20.000 y compenso. No, no, no. Tenés que vender 100, 120.000 pesos más para generar esos 20 de luz. Y no sirve. Matías, ¿qué es lo que se está vendiendo más? ¿La carne, el cerdo, el pollo? ¿Sigue el pollo encabezando? No, nosotros vendemos mucha elaboración, Irene. Sí, eso me di cuenta de la cantidad de gente que... Sí, sí, sí. Muchas milanesas, muchos chorizos. Pero si hoy por hoy el cerdo también se vende... Nosotros vendemos... En realidad se está vendiendo parejo. No te puedo decir que el pollo es lo que más se está vendiendo. No, por ahí sí la milanesa de pollo. Entonces por añadidura vendés mucha milanesa y te entran a quedar las patas. Nosotros que trozamos, bueno, ponemos una oferta de patas para ir sacando todo parejo. Y en la carne, en el corte de carne vacuna, ¿lo que más se vende es la sin hueso? Digamos, nalga, bola de lomo, cuadrada. No, no, no. Nosotros... Está parejo, Irene. No te puedo decir... Ahora se empezó a vender pulpa, pero la pulpa siempre es algo... La pulpa para estofado está difícil de vender. Por ahí la vendés para churrasco. La misma pulpa, pulpa la cortás para churrasco. Pero por ahí se venden chuletas, se vende asado. El fuerte del asado es viernes, sábado y domingo. ¿Y los demás días? Y por ahí algún día de peña. Bueno, hoy hay un encargue grande de asado. No sé para qué es, pero bueno, es bastante importante. ¿Y los demás días, pulpas o picadas? Sí, carne picada, pulpa, ché. Las dos cosas que más se venden son churrasco y chuleta. Sí, sí, sí. Mucho calor, la gente no cocina. Un sanguchito, algo te relaja en tu casa con lo que sea. Algo frío, una ensalada fresca.